Jimmy Jairala y Maluli Valdivieso, ¿regresaron? Mira que eres linda, que preciosa eres Ojos que no ven, Instagram que te lo cuenta En las publicaciones de Maluli, encontramos estos tiernos momentos en familia Tomen asiento, porque fuimos a la fuente y el comunicador reveló Maluli y usted han regresado como pareja Mucha gente dice eso, pero nosotros siempre hemos dicho Y yo por lo menos tengo una especie de frase que es que estamos felizmente divorciados Nos llevamos muy bien, tenemos una relación de muchísima amistad Amistad que a veces se puede interpretar como Sí, pero se puede interpretar como no, pues sí, se acuestan en la misma cama Pero aunque no me lo vayan a creer, es estrictamente de amistad pura Hay una imagen por ahora, o sea que si hay una esperanza regresada Hoy día es, digo que por ahora, hoy que estamos, a la hora en que estamos haciendo la entrevista Pero la foto que subió Maluli, porque ojos que no ven, Instagram que te lo cuenta Está Maluli, está José David Por eso, le digo que no suba tantos videos, pero ella tiene videitis aguda Entonces no hay como evitarlo Es el amor que florece, es el amor que está a flor de piel También hay una foto el fin de semana de que usted la tiene agarradita por la cintura, por el derriere Es el cariño, el cariño es así Todos queremos y hacemos barras porque ustedes nuevamente regresan Las cosas se irán dando, pero estoy muy contento, me gusta la vida de familia Yo soy y siempre he sido un hombre de familia ¿Cuántos hijos tiene usted, don Jim? Yo realmente tengo seis hijos Dos que ya alzaron vuelo Cuatro que son de mi matrimonio con Maluli Y José David, que es el último José David, qué lindo Usted lo reconoce como su hijito, el menor Lo quiero mucho, lo quiero muchísimo Nos ha unido, nos ha unido como familia Y eso es lo más rescatable Para de boca en boca, Priscila Tomala